Yo no sé cómo fue que de ti me enamoré cuando te vi Qué bonita pensaba en tocarte y besarte, en robarte el curador Y a lo que te perdí, volví a ver tu mirada en un ring Y otra vez creo que señorita, ya están fallinando Que sea, I'm falling in love, esta noche Tú me vuelves loco, I'm falling in love, esta noche Tú me vuelves loco, desde el momento que te vi no entiendo Que fue lo que hiciste conmigo, que no puedo borrar de mi mente tus ojos Y le pregunto al corazón qué me ha pasado, que no puedo contener el deseo Ven, déjate, bésame, que lo que quiero es que te entregué otra vez I don't know dónde estás, I don't know cuál es la señal My baby, you make me crazy, my lady, porque ya estoy de loco Ah, I'm falling in love, esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan dentro Porque ya estoy de loco Ah, I'm falling in love, esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan dentro Y me vuelves loco Cintura, su altura, acompañaba en tus caderas Tonsura, con sabrosura, y tus besos de cadera Me tienes jupiao, tu cuerpo no lo he olvidado Estoy amanecañao, tengo el corazón pompeao, mami chequerao Soy de a pomerte, en mis brazos tenerte Voy a comerte, no te va a saltar, ni la suerte Tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cara Le doy, 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 doy Porque ya estoy de loco Ah, I'm falling in love En esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan dentro Porque ya estoy de loco Ah, I'm falling in love En esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan dentro Y me vuelves loco A la noche Gracias por ver el video.